Es increíble, es increíble, de verdad yo me quedo sorprendida, yo pensé que, bueno no se puede decir todo, no podemos generalizar, pero yo me quedo sorprendida como cristianos después de esta pandemia, están como si nada, de verdad que me tiene sorprendida Y como que esas noticias mundiales de lo que está pasando, de la guerra, es como un adormecimiento, y esto es peligroso, esto es peligroso, porque el enemigo cuando uno está dormido, pues usted sabe que cuando uno está dormido, pues pierde sensibilidad, se pueden entrar los ladrones a la casa, pueden pasar muchas cosas y uno no se da cuenta dormido Y hay algunos cristianos que tienen esa escopolamina ya, de verdad, no oyen, no sienten, y miren ustedes hermanos como lo de la pandemia, ¿quién esperaba la pandemia? Pero déjeme decirle algo, yo no lo digo pues como, a manera como, a ver, como de orgullo, porque yo, yo, yo me mantengo a los pies de Cristo para vencer todo ego Sí, todo yo, y si usted quiere que Dios le use, crucifique el yo, el ego, que cuando usted hable, usted esté con la confianza de que lo que está haciendo realmente lo está haciendo de corazón Y es para glorificar a Dios, pero déjeme decirle que antes de la pandemia, o sea, yo he viajado mucho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional Es más, dentro de 15 días salimos con mi esposo para España, a un campamento, recibimos iglesia en Palmira y salimos y una vez nos vamos para España Dos semanas, dos fines de semana, dos campamentos, dividido en dos partes, porque ya es mucha gente, entonces tienen como que 500, 600 para un campamento Y 500, 600 para otro campamento, no pudieron hacer más, y déjeme decirle que antes de la pandemia, pues claro, yo estaba viajando mucho Y yo a veces venía en el avión y yo decía, Señor, viendo como la tranquilidad de algunos cristianos, de personas como, no sé, como que habían perdido el juego de Dios Y algunas veces, créamelo, en el avión yo decía, Señor, tú vas a tener que hacer algo para despertar No sé, me parece que es que estamos viviendo una vida cristiana como tan fácil Uno me ponía a ver, hermanos, la vida de los primeros cristianos, el sufrimiento Que vivían en las cuevas, como les mataban la familia por confesar a Jesús Y la vida de los primeros cristianos, de los apóstoles y la iglesia primitiva, una iglesia que se formó en sufrimiento, en dolor No, pero ahora es como que vivimos una vida como tan relajada, de verdad, como tan descansada Como que no sé, la importancia, la oración, la ayuda, nos hemos vuelto como cristianos culteros, religiosos Sí, hay gente que se ha vuelto así Y yo a veces regresaba a esos viajes sin el avión, yo pensaba, yo decía, Señor, tendrá que pasar algo para un despertar Y cuando llegó la pandemia, ¿quién esperaba la pandemia, hermanos? ¿Y quién esperaba eso que iba a suceder? Y así va a ser la venida del Señor, así nomás Él no va a avisar lo que va a pasar Permita al Señor Permita al Espíritu Santo en esta tarde Que no se pierda la sensibilidad Porque la sensibilidad es señal de muerte La falta de sensibilidad es señal de muerte Cuando una persona va perdiendo la sensibilidad Esa parte de sus dedos, de sus pies, se le van poniendo morados Y si no le prestan atención, la persona le tienen que aputar dedos Porque la falta de sensibilidad es falta de vida, es señal de muerte Y una de las cosas que ha pasado, como en muchos cristianos hoy en día Es que han perdido la sensibilidad espiritual por las cosas de Dios Fácilmente se desaniman Por nada ponen pero Cristianos que parecen como de suspiros Por nada es eso ¿Cómo necesita? ¿Y ustedes creen, hermanos? Que Dios va a poder salvar un mundo Con una iglesia floja Con una iglesia débil ¿Usted cree que vamos a ver los milagros, las maravillas? ¿Usted cree que vamos a ver derramamiento del Espíritu Santo Donde la gente llegue y se convierta Con pereza para orar, para ayunar Con flojera, con los afanes de la vida Y es como si Como si algunos se hubiesen trazado Como una vida cristiana metódica Como un círculo Perdonen los amigos que están aquí Les amo en Cristo Por ejemplo, hay mucha gente católica Que el día domingo van a misa Y punto Como que la mentalidad de ellos es Voy a misa el domingo Y ya cumplí con mi deber y punto Hay cristianos así Voy al culto el domingo Pero no hay fuego del Espíritu No hay pasión por su presencia No hay gozo De la presencia de Dios Es como un desánimo Como un decaimiento Pero este tipo de programas Nos despiertan Yo les aconsejo de verdad De todo corazón Sigan practicando este tipo de programas Sigan practicándolo Porque es que la Biblia dice Que la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Pero a veces esa luz Como que se estanca Y se quedó ahí Como que no sigue pasando Y pasando Pero cuando buscamos a Dios Otra vez Vuelve el soplo del Espíritu Otra vez Se vuelve a tomar vida Y eso Es lo que estamos necesitando Vamos a leer la palabra del Señor Y yo pienso Que va a venir algo peor Yo no soy fatalista Yo soy realista Es otra cosa Antes de la venida del Señor Tiene que haber un sacudón Para la iglesia Que nos tenga que llevar A una búsqueda de Dios Como tiene que ser Que qué No lo sé Pero he sentido Que tiene que pasarlo Preparémonos Una vez estaba en un ayuno En la iglesia central de Medellín Con un grupo de esposas de pastores Y yo estaba liderando el ayuno Me habían pedido hacerlo Y yo estaba caminando Por la iglesia central Estaba muy cansada De la espalda Y comencé a caminar Cuando usted esté cansado Orando de una posición Cambie de posición Tírese Camine Arrodíllese Sientes Pero ore Ore Como quiera Pero hágalo Eso es lo importante Entonces yo comencé a caminar Las esposas de pastores Estaban arrodilladitas Y yo comencé a caminar Entonces comencé a orar Como un poco duro Y de pronto comencé A manejar una oración Señor Prepárame Para la hora mala Prepárame Para la hora de la prueba Prepárame Prepárame Y estaba orando Orando Cuando terminamos el ayuno Una esposa de pastor Se me acercó Y me dijo Hermana Luz Marina Disculpe Con todo respeto Una preguntita ¿Usted por qué ora tan raro? Yo le dije ¿Por qué? Dijo Si es que prepárame Para la hora mala Para la hora de la prueba Dije Es que a todos nos llega Y yo me preparo Porque he visto mucha gente Que cuando le viene la prueba Le viene el momento difícil El momento duro Se descarrían Se desaniman ¿Por qué? Porque no se prepararon Necesitamos decirle al Señor Que nos prepare Para la hora mala Que nos prepare Que nos mantenga Espiritualmente Animados Que nos mantenga Con fuerzas Que nos mantenga Con valor ¿Por qué? Porque la Biblia dice Muchas son las aflicciones Del justo Y muchas no son Ni dos ni tres Son cantidades Dice Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Amén Mi hijo Varón Comenzando la pandemia El cáncer En la fase cuatro Y lleva dos años En esa situación Y ya los últimos reportes Según la ciencia médica No hay mucho que hacer Tiene cuarenta y seis años Y luego en enero Mi segunda hija Con cáncer aquí Y tiene cuarenta y siete años Y aquí estoy No es que no sea sensible No es que no tenga sentimientos Es que yo he orado Para que Dios me prepare Cuando me venga la prueba ¿Sabe por qué? Porque como quisiera En este momento El diablo Tenerme en un rincón Por allá llorando Aburrida Yo no quiero servir Yo no quiero hacer nada Yo no quiero orar Yo no quiero ayunar ¿Y por qué Dios? Si le sirvo Si mi esposo le sirve Si mi esposo lleva Sesenta años en el ministerio Sirviéndole al Señor Sesenta y dos años Yo llevo cincuenta años Sirviendo en el ministerio Mis hijas Esposas de pastores Mi hijo pastor ¿Por qué viene esto? Pero yo no tengo un por qué Porque Él es Dios Y hace lo que quiera Cuando quiera Aleluya Bendito sea el Señor Yo solo le doy gracias Porque somos salvos Dale un aplauso A la gloria de Dios En esta hora Ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos Vamos a leer la palabra de Dios En el libro de San Juan Capítulo 17 Pero sabe que cuando uno No está firme En la oración En la palabra En el ayuno Cualquier cosita que a uno Le viene Pero ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oye pero ¿Qué le pasó a Dios? ¿Cómo así que le pasó a Dios? Él hace lo que quiera Usted con su casa Hace lo que quiera La vende La regala Usted con su ropa Hace lo que quiera Y nadie le va a decir ¿Qué hace con ella? Pues Dios Hace con nosotros Lo que quiera Porque Él nos creó Él nos manda Él nos hizo Él murió por nosotros Entonces ¿Por qué? Hay que reclamarle Oye Dios ¿Y por qué esto? ¿Por qué? No, no Señor Más bien cambie la palabra Diga Señor Cumple tu propósito Con lo que está pasando ¿Para qué Señor? Algo viene Algo tiene que pasar Yo estoy segura Que después de esta prueba Que estamos pasando Con la salud de nuestros hijos Y a mi hija Y a mi hija mayor Que ella nació en otro país Que éramos misioneros Hace un mes Le tuvieron que hacer una cirugía Yo me reí Cuando ella me dijo Mami que me tienen que hacer una cirugía Yo me sonreí Me dijo ¿Por qué se sonríe? Yo le dije Porque vea Enfermo por acá Enfermo por acá Pero mi hijita A seguir Esto hay que seguir Porque yo siento que Después de todo este remesón Nos va a venir algo Grande y glorioso ¿Qué? No sé Pero yo lo único que sé Es que cuando la batalla Se arrecia Y se vuelve más fuerte Es porque la victoria Es más grande Aplauden a la gloria Del Señor En esta hora Alabanzas al Señor A ver Ayúdenme a leer Porque esta letra Está en rojo Y estoy con problemas De ojos Y ni gafas Me sirven Capítulo 17 Libro de San Juan Ustedes me van a colaborar Leyendo el verso 20 Y 21 A ver Con esos micrófonos Pastor y esposo Sí Ayúdenos Bueno Verso 20 y 21 San Juan 17 20 Y 21 Más no ruego Solamente Por estos Sino también Por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también ellos sean Uno En nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste O sea El tema de esta tarde Es para que el mundo crea Que tú me enviaste Que seamos uno Vamos a hablar de la unidad De la importancia De estar todos unidos Porque después del mensaje Voy a pedir el favor Que todos se acerquen Y se van a tomar de las manos Y van a representar ante Dios La iglesia de San Luis Que va rumbo a un gran avivamiento Cuanto lo creen en esta tarde Levanta tu mano Y dile a Dios Que te hable Señor Háblanos Gracias mi Señor Yo te amo Gracias por la palabra Gracias Gracias Esta palabra Tiene poder La tuya No la mía Tiene poder Para liberar Para transformar Para sanar Para cambiar Aquí estamos Señor Aquí estamos Envía tu palabra Y habrá sanidad Envía tu palabra Y habrá liberación Padre celestial Esta iglesia es tuya Te costó tu vida Te costó tu sangre Señor Gracias Bendice esta iglesia Bendice las familias Los jóvenes Los adultos Los ancianos Padre Úneles en un mismo espíritu En un mismo sentir En el nombre de Jesús Me coloco bajo tu autoridad La gloria para ti Y la unción para mí En el nombre de Jesús Pueden sentarse hermanos En estos días No sé No sé No sé Me llegó Un Un Como un pensamiento Yo no sé si fue A mi teléfono No me acuerdo En todo caso Lo leí Y me gustó mucho A mí me gusta mucho La lectura Aunque tengo problemas De ojitos Pero bueno Ahí vamos Me gusta mucho La lectura Yo saco mis tiempos Y yo no desperdicio tiempo Yo me organizo Lo que yo hablaba La primera enseñanza Creo Disciplina La persona que quiere Servir a Dios Y que quiere que le alcance El tiempo Hay gente que no le alcanza El tiempo para nada Siempre viven alcanzados De tiempo Siempre viven alcanzados ¿Por qué? Porque si el Señor Nos dio 24 horas Con el día y la noche Es porque en esas 24 horas Podemos hacer lo que el Señor Nos manda hacer En todas las áreas Espiritualmente Familiarmente En el servicio Y nos alcanza Pero hay que ser disciplinado Vea hermano Cuando uno le dice al Señor Dame disciplina Esto es tan fuerte Se lo cuento Que esto es tan fuerte Que hasta yo tengo límite Para hablar con mis hijos Por teléfono Y ellos ya me tienen cuenta Entre ellos Cuando se reúnen Dicen Ustedes no notan Que mi mamá Cuando ella quiere Terminar la conversación Dice Bueno hijo Bueno hija Ya sabemos que mi mamá Quiere cortar Si Porque yo hablo con ellos Yo hablo Es más Con quien más hablo Por teléfono Es mi familia El resto es puro whatsapp Porque es como más fácil ¿No? Mandar a odios Ya que hablar Pero con mis familias Y con mis hijos Pero yo tengo cierto espacio Cuando yo veo que ellos Quieren que ir como más allá Ya ellos saben Entonces yo digo Bueno hijo Bueno ya mi mamá Terminó Porque yo digo Bueno ya hablé Lo que tenía que hablar Porque Si me voy mucho más tiempo acá Entonces Necesito hacer otra cosa Que se me va a atrasar Entonces voy a ser Como ese tipo de persona Que Que todo le quedó Como inconcluso Y una de las cosas Que el Señor le enseña Y líder Líderes en esta tarde Aquí hay una preciosa juventud Aquí hay un pueblo maravilloso Ustedes son una iglesia preciosa Dejen que el Señor Les forme unos tremendos liderazgos Uy hermana Pero como así es liderazgo Por acá en este San Luis En este rincón Eso si fuera Bogotá Medellín Por allá Todos los centros No ¿Dónde estaba Moisés Con semejante liderazgo? No era por allá En las montañas En los campos Claro Déjate formar por Dios Pero disciplínate Disciplínate Hazte una agendita Personal De tu vida De tu programa De todo Mira Y el tiempo te va a alcanzar Para atrás Y no vas a vivir Que no tengo tiempo No El tiempo te va a dar Te va a dar Te va a dar Donde tiene que ser Por ejemplo Yo estaba pensando ahora Yo no pude orar ahora Después de que terminé de predicar Porque algunas personas Me solicitaron Algunos hermanos Y pues como les iba a negar Una ayuda Se estaban pidiendo una ayuda Entonces yo no pude orar Pero hubo un momento Que yo dije Bueno no pude orar Ya comenzó el culto Pero gracias al Señor Por las reservas Que tengo de oración Para este mensaje Hay que mantener reserva Porque vea Si yo no hubiese orado Para este culto Para este mensaje Con los hermanos Que me buscaron Que se me fueron 45 minutos Más o menos Fue lo que contabilicé Atendiendo a las personas De 45 a 50 minutos Que era el tiempo Que yo iba a orar Especialmente por este culto Pero no pude No porque no quise Sino porque había Otras necesidades Pero hombre Hubo un momento Que le dije Ahí sentada Señor Gracias por las reservas De oración Entonces cuando usted Tenga tiempo No diga Ay que hago Me pongo a chatear Me pongo a ver una novela No Señor Una reservita ¿Qué hace el camello? Reserva Sí Ellos reservan Tienen una joroba aquí Y reservan Y echan agua Y echan agua Porque llega un momento En que tienen que cruzar Desiertos Donde no va a haber agua Pero ¿Qué los va a salvar? Precisamente Los va a nutrir Y los va a alimentar Esa agüita Que salió Que tomaron En cierto lugar Una reserva Una reserva Mantenga Reservas Te nutre la mente Te nutre Te nutre En blanco En blanco Tus vestidos Y nunca Falte un Guento Señor Dame unción Por la mañana Pida unción Y cuando Oren En cualquier momento Señor Unción Unción Le cuento A los servidores Mantengan ese secretico Señor Unción Mantén mi vida Unquida Mantén mi vida Unquida Señor Lléname De ti Lléname 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 De tu presencia Lléname Pídele a Dios Número uno Que te enseñe a orar Que te enseñe a orar Porque no hay cosa más tremenda Que uno hacer lo que no sabe hacer Pero para ello Los discípulos Dijeron Señor Enséñanos a orar Cuando tú aprendes a orar Tú no aprendes a pedir Es comida Techo Ropa Cosas No Eso Señor Te da esas añadiduras Y te da hasta más Pero Te enseña Te enseña Como esos secretos De esas oraciones Poderosas Que hacían En la Biblia Entonces es tan rico Que es uno arrodillarse A orar Y saber que viene Una inspiración Del cielo Para orar Número dos Dame espíritu de oración Porque ese espíritu de oración No es que tú vas a permanecer Todo el día arrodillado Porque pues a qué horas Comemos A qué horas Nos bañamos A qué horas trabajamos Yo al principio Cuando no entendía esto de oración Y entonces yo leía Y decía Orar sin cesar Orar en todo tiempo Y yo decía Entonces uno cuando se baña Cuando trabaja Cuando atiende Porque entonces hay que estar orando De rodillas Pensaba Pero ya al Señor Le va mostrando a uno No Es que la oración No es simplemente Cuando se arrodillan Y estar todo el tiempo arrodillado Porque hay que trabajar Porque el que no trabaja Que no coma Es un estilo de vida Entonces mire Cuando usted dice Señor enséñame a orar Usted termina de orar Pero su mente sigue conectada Oiga Y se libra de malos pensamientos Aquellos que dicen Es que yo a toda hora Tengo malos pensamientos Es que mire Hay veces personal Me llama y dice Hermana El otro día Una hermana Hermana Tengo unos pensamientos terribles Y le de una terapia espiritual De oración Como salirse de los pensamientos Esos Le dije Tenga un espíritu de oración Comience a memorizar la palabra Y cuando esos pensamientos A basura le llegue a la mente Tenga autoridad espiritual Y diga No Esos pensamientos No son de Dios Mis pensamientos son Dios La santidad El amor El perdón La misericordia Su gloria Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y yo le enseñé Como un mecanismo espiritual De defensa Porque todo comienza aquí Entonces cuando te viene Un mal pensamiento Y tú te arrinconas Es que tengo un mal pensamiento Es que tengo un mal deseo Ay si que susto Que miedo Ay no hay poder en Jesús Yo no quiero caer en esto Pero que miedo Que miedo Se va arrinconando Pero cuando usted Es una persona de oración Cuando llega el mal pensamiento Cuando llega el dardo Usted tiene autoridad espiritual Hay poder en Jesús Este pensamiento no es de Dios Yo lo resisto En el nombre de Jesús Hay poder en Jesús Y usted entra como en una lucha Y cuando Mire cuando hay una pelea entre dos Hay un ganador Y hay un perdedor Entonces cuando hay una pelea entre dos Pues gana el que se muestra más fuerte Entonces el que se muestra más fuerte Pero entre El que se muestra más fuerte Pues va debilitando El que es más flojo Y entonces el que se muestra más fuerte Y como que más agresivo Va arrinconando Y el otro se va arrinconando Y se va arrinconando Eso pasa con el diablo Cuando el diablo te trae basura a la mente Desórdenes Cosas a la mente Cosas feas Y tú dices Ay pero que susto Que miedo Ahora tengo este mal pensamiento Pero cuando tú dices No señor Que cuento Satanás Tú no tienes lugar En mi mente Yo te resisto En el nombre de Jesús Jehová es mi luz Y mi salvación De quien te mareé Jehová la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Cuando tú dices Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y comienza un mecanismo de defensa ¿Sabe qué es el diablo? Lo vas arrinconando Lo vas arrinconando ¿Cómo se defendió Jesús Cuando Satanás vino Y le trajo la tentación Después de ayunar 40 días? Aprende la palabra Jóvenes Muchachos Memoricen textos de la palabra Para cuando les venga Esos ataques del diablo Téngalo por seguro Que usted Invoca el nombre de Jesús Y como usted tiene Reserva de oración Entonces en ese momento El diablo viene a atacar Pero se tiene que ir Debilitado y derrotado ¿Por qué? Porque hay una autoridad espiritual Mantenga conectada Su mente con Dios Mientras está trabajando Un coro Un versículo de la palabra Cosas buenas Cosas buenas Y muchachos Amen la lectura de la palabra Consigan libros O lectura Bueno hoy en día Ya casi los libros Pues como para los viejos Sí Pero todo está allá En internet Busque si va a entrar ahí Cosas que le edifiquen Cosas que le edifiquen Yo conocí Ve Se me vino a la mente Un testimonio Se los voy a contar Para que los jóvenes Lo escuchen Resulta que había Un Tres y media ¿Sí? Mi esposo llega A las cinco y media De Bogotá En un vuelo Bueno Y resulta que Que Una muchacha Pues de pronto No vamos a esperar Eso creo verlo Resulta que una muchacha En Urabá Recibió el Espíritu Santo Yo les estoy contando algo Que ella misma Me lo contó Ella sentada en una silla Y yo en otra Dijo hermana Mire yo recibí El Espíritu Santo Y hablando en lenguas Y hablé Duré una semana Hablando en lenguas Era una conexión Hermana no pude ir a trabajar En esa semana Porque llegaba al trabajo Y iba a hablar Y comenzó a hablar en lenguas Entonces yo Me van a entender Una semana hablando en lenguas En una conexión Y ella tenía Un trabajo muy bueno En ese lugar de Urabá Ella era una persona Como reconocida Y bueno Entonces se levantaron Los dos conceptos En la iglesia Los que uy Que bendición Así era ahora Años que la gente Recibía el Espíritu Santo Y eso por día Hablan en lenguas Porque así era Hace 50, 60 años Pero hubo la otra parte Que nos faltan Los Zambalai Y los Toías Que dicen ¡Ah! Que exagerada Es un chistro Es que todo ahora Hablan en lenguas Llega el cultico Hablando en lenguas Iba a hablar con uno Hablando en lenguas Y comenzó a tomar la silla Llegó un momento En que ella dice Que el Señor le dijo Ya hasta aquí te llené Porque la llenura De esta semana Es un propósito Con tu vida Entonces dice que ella Ella seguía orando Pero ya No había lenguas En español Ella seguía orando Ella ayunaba Y hacía su trabajo Colaboraba en la iglesia Una mañana orando Creo que fue una mañana Una noche El Señor le dijo Necesito que te conectes Desde estos días En internet Porque ahí va a aparecer Una persona Que tú le vas a hablar De mí Y te voy a llevar En un proceso Con esa persona Hoy en día Los milagros Se nos hacen extraños Porque no vemos Y es que a veces Pensamos que milagros Que se sale un cojono También O que un ciego vea O que se sale una enfermedad Sí Pero hay otro tipo De milagros Que los estamos necesitando Créamelo Hay unos milagros Que no son como tan comunes Hombre pero el Señor Dijo cosas mayores Que esta ver es Pero todos queremos Cosas mayores Pero no queremos Pagar el precio Y la muchacha Conectada con Dios Entonces dice Que ella seguía Ella seguía La voz del Espíritu Santo Y entonces dice Que entró Y que ella oró Dijo Señor Tú sabes Que yo esto Lo tengo muy controlado ¿Qué es lo que tú quieres? Y que entró Cuando en esas apareció Un muchacho Israelita Escucha El muchacho Hablaba un poco De español Entonces ella Sí hola Entró Entró ahí Dice que ella era guiada Como Dios le decía Cuando un muchacho Hola Hola Soy COVID Ah ya Yo soy Milena Ah ya ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, yo soy israelita Ah, yo soy colombiana Entonces dice Que el Espíritu Santo Le dijo Comienza a hablarle de mí Usted sabe lo que es Hablarle a un judío A un israelita Comenzó a hablar Y el muchacho Escuchaba Entonces ella Se iba metiendo En el tema De Jesús Cuando llegó un momento Dijo No me hables más No, 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 no Y la desconectó Ella dijo Bueno, yo hice lo que Ella seguía hablando Señor, yo no sé Quién es ese COVID Yo estoy haciendo Pero ella dice Que cuando ella se arrodillaba Después de que ella habló con él Dice que sintió una paz Una tranquilidad Y que el Señor le puso Dijo Vas a volver a tener Otra conexión con él Ella siguió orando Siguió orando Cuando una mañana sintió Que Dios le puso Vuelve a conectarte Volvió y se conectó Volvió y entró con el muchacho Y habla Esto es a lo que se habla Lea un judío de Jesús Y que Porque ellos lo miran Como un profeta No como Dios Entonces comenzó A hablarle, hablarle Y el muchacho Escuchaba, preguntaba, preguntaba Preguntaba, preguntaba Y llegó a un momento Porque la muchacha Explica viendo de la doctrina Que el muchacho dijo No, no, no Contigo no vale la pena Yo no estoy de acuerdo Mira que ta, 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 ta Y pum Volvió y la desconectó Y el Señor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? Siguió orando Siguió orando No sé a los cuantos días No recuerdo En todo caso Otra vez el Espíritu Santo Que se volviera a conectar Se volvió a conectar Y ese día Siguió la conversación El muchacho no se desconectó Y dijo Sabes una cosa Estoy en una lucha Con ese Jesús Que tú me estás hablando Cada vez que yo me desconectaba De ti Era una inquietud Era una cosa Y por eso me vuelvo a conectar No sé qué me está pasando Entonces ella le dijo Yo sé lo que te está pasando Es que Dios quiere Bueno Toca esa última vez Para no alargar más Esa última vez Ella le dijo Vamos a hacer una cosa Allá en Israel Hay iglesia Hay unos hermanos Que están predicando La palabra de Dios Yo te quiero hacer Una invitación ¿Por qué no vas al culto? Y aún hay personas Que están interpretando En hebreo El mensaje ¿Ve? Dijo listo voy a ir Vea hermanos Llegó allá Llegó a la iglesia El muchacho Al culto Y todo eso Dijo conocí una muchacha En Colombia Bueno en fin Que me está hablando De Jesús Comenzaron a hablarle Y hablarle Y todo eso Y el muchacho Se bautizó En el nombre de Jesús Amén Dele un aplauso A la gloria de Dios Seguían comunicándose No que estoy muy feliz No que estoy muy feliz Él ya hablaba Él ya hablaba de oración Le dijo Oye Milena ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a orar ¿No será que Dios Tiene algún propósito Con nuestras vidas? Comenzaron a orar El muchacho El muchacho Lo conozcan Los documentos Tienen que juda Tienen que judaizarse Él Te continúa Me votaron En el pueblo de Israel Para orar En Cali Cuando estábamos allí Como yo lideraba El Señor me permitió Liderar el programa de oración Yo tenía equipo de oración Y yo los reunía Especialmente Para hacer oraciones Que nos preparáramos Que Dios adiestrara Nuestras manos Para la batalla Y nuestros dedos Para la guerra Y yo les decía Vengan Si queremos que Dios Nos use aquí en la iglesia Vamos a decirle al Señor Que nos dé autoridad En la oración Yo les decía Vamos a orar Por autoridad espiritual En la oración Vamos a orar Para que el Señor Nuestras oraciones Sean ungidas Sean poderosas Oiga Y esto es tan tremendo Que una vez Iba pasando un hombre En ese momento Yo no estaba Había ido a otra iglesia A cumplir un compromiso Cuando de pronto Iba pasando un hombre Y le dio un infarto Y estaba Eran las seis de la tarde Y cada equipo de oración Yo tenía cuatro equipos de oración Y cada equipo de oración Le correspondía Una semana Llegar una hora Antes al culto Y ese grupo Me terminaba Con un día de ayuno Y luego pasaba Al otro grupo Y usted Podía llegar Al culto Podía llegar a la iglesia A una hora antes Y usted encontraba Gente orando Un grupo clamando Entonces todo el que llegaba Con ganas de charlar De formar desorden No podía Porque había gloria de Dios Porque había presencia de Dios Hermano Unos cultos Unos cultos Que la gente no quería Que se terminara el culto Le decíamos Señor Toda persona que entre Los cautivos que entre Sean libres Los enfermos sean sanos Señor Que hayan maravillas Que hayan milagros Y Dios hacía maravillas Y milagros Y terminaba un grupo Y seguía otro grupo Y con eso quitamos ese vicio De que la gente Llega al culto Hablar A charlar Porque la gente Se fue disciplinando En la oración Y un día Estaba el grupo de oración No sé si era el grupo Débora Yo les puse nombre O el grupo O el grupo Estar Estaban orando Y el vigilante El Ujier Realizando Y el hermano Y el hermano Agarró ese hombre Lo agarró en la mano Lo entró Los vecinos La gente por ahí parada Y lo trajo Y dijo Vea hermanas Este hombre Le acaba de dar un infarto Y se paran esas mujeres Con esa autoridad espiritual Y ese hombre salió caminando Para la gloria Y la honra del Señor Era un descarriado Estaba pasando por ahí Y el Señor Lo regresó a la iglesia Denle un aplauso A la gloria de Dios Aleluya Dios de maravillas Dios de milagros Pero que se necesita iglesia Vamos a hablar La iglesia que el Señor necesita Una iglesia unida Una iglesia en un mismo espíritu Esta escritura que tomamos aquí Fue una de las últimas oraciones Que Jesús hizo Algunas oraciones Jesús las hizo Y no nos dimos cuenta que oró Como cuando dice Y muy de madrugada Jesús se fue a un lugar a orar O de noche Terminó de repartir los panes De hacer maravillas Milagros Agarró una barca Y se fue a orar Y a la cuarta vigilia de la noche Cuando estaba la barca A punto de hundirse Con los discípulos Jesús se aparece O sea se aparece Como más o menos A las tres de la mañana No dice que estaba orando allá Pero aquí esta oración Igual que la del Getsemaní Que nos presenta Cuando Él dice Padre pasa de mí esta copa Que no sea mi voluntad Sino la tuya De igual manera Aquí está explicando Esta oración Y cuál fue la oración de Jesús Específicamente La oración de Jesús Es Padre Que seamos uno Para que el mundo Así como tú y yo Somos uno Para que el mundo Crea Que tú me has enviado Y yo quisiera Que en esta tarde Hermanos Pudiésemos hacer realidad Esa oración de Jesús Yo quiero ver En esta tarde Que esa oración Se cumpla Que esa oración Sea respondida Pero quiero decirles algo Que para esto Se necesita Ser muy conscientes Que es la armonía Dios tiene un sueño Y el sueño de Él No es tener una iglesia dividida Cada quien por su lado Sino una iglesia En un mismo espíritu En un mismo sentir Con un mismo pensamiento Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Queremos hermanos Queremos Necesitamos Digo Esforzarnos Para alcanzar Las metas Que el Señor Tiene Para la salvación Del mundo El novio celestial Vio a su novia Ataviada Escuchen Con esplendor Con esplendor Pero no despedazada Por el poder De los conflictos Él vio Una iglesia Victoriosa Y un poderoso Ejército En orden El Señor sueña Que la unidad Sea una regla Y no una excepción El Señor sueña Que todos seamos uno Bendito sea el Señor Él quiere Que seamos bloques De su misma construcción Él desea Que aunque seamos diferentes A veces en pensamientos Pero que cuando nos unimos a orar Nos unimos a ayunar Buscamos a Dios Entonces dejamos De ser uno Cada uno diferente Y nos volvemos En uno solo En la presencia Del Señor Porque la carne Mata al espíritu O el espíritu Mata la carne Si tiene una alabanza Al Señor Désela Y si tiene un aplauso Al Señor Désela Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor El Señor sueña Con una iglesia Con una iglesia Que esté unida Con una iglesia Que no obstaculice La salvación De los perdidos Por las envidias Por las amarguras Por los resentimientos La unidad Es una fuerza Poderosa En el mundo Y nos ayuda A conquistar Lo que parece Insuperable Que nos ayuda A alcanzar Lo que parece Inalcanzable La unción No es lo mismo La unción De un grupo De personas Orando Que la unción De una persona Sola Cuando nos unimos A orar Con un propósito Con una misma misión Entonces Nos daremos cuenta Que estamos Bajo la misma unción Que estaban los 120 Cuando el Señor Les dijo Que se fueran A Jerusalén A orar Y había dos cosas Que describía Lo que ellos Estaban haciendo Una Era que estaban Unánimes Y la otra Era que estaban juntos Muchas veces Mis hermanos Estamos juntos Pero no estamos Unánimes El uno está pensando Una cosa El otro está pensando Otra cosa Aquel está mirando Mal a aquel Aquella está resentida Contra la otra Entonces así El Espíritu Santo No se puede derramar Y déjeme decirle Que una de las cosas Que hace que se despierte Un verdadero avivamiento Para salvar las almas Es cuando hay derramamiento Del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo No se puede derramar Donde hay celos Donde hay contiendas Donde hay envidias Donde hay diferencias No porque allí estaban Unánimes y juntos Es más o menos Lo que algunos escritores Dicen Se demoraron Diez días Para recibir El Espíritu Santo Duraron diez días En el templo Me imagino Pedro que tenía Ese carácter Tan extrovertido Que no Era un hombre Que no soportaba Estar como quieto Silencioso Por eso usted lo ve Al lado de Jesús Es el que más habla Me imagino El primer día Segundo día Tercer día Oye Juan Que pasó Pero donde está El Espíritu Santo Estamos aquí Encerrados Como que en esta habitación Mire ya van tres días Ya van cuatro días Ya van cinco días Que pasará El Señor dijo Que iba a llenar Con el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo No llegaba Y sabe porque no llegaba Porque entre ellos Habían diferencias Porque entre ellos Habían algunas cosas Tales como algún día Se acerca Uno y le dice Señor Permite que mi hermano Y yo Nos sentemos El uno a la derecha Y el otro a la izquierda O sea que estaban pidiendo Como posición alta En otra ocasión Uno dice Oiga Señor Y quien es el más grande Aquí entre nosotros Y el Señor le responde Aquí el más grande Es el que se baja Porque así como canta Zacarías Aquí se sube bajando Y se vive muriendo Y entonces había entre ellos Orgullo El que más había El que más hablía El prepotente Y el Señor dijo No Esto aquí es diferente Porque los reyes Los reyes de la tierra Ellos si buscan altura Ellos si buscan posiciones Ellos si buscan reconocimientos Y ellos quieren ocupar Las primeras filas Pero aquí no es así Porque aquí El que quiere ser más grande Será el más pequeño Dale un aplauso A la gloria de Dios Aleluya Y si ese aplauso Es para Dios De lo más fuerte ¿Sabe qué dijo Jesús? Agarró una ponchera Y echó agua Agarró un lebrillo Agarró una toalla Se la puso en la cintura Y se agachó Y dijo Venga le voy a lavar los pies Para enseñarles la humildad Para enseñarles Que el más grande Sería el que se bajara Y Pedro se las tiró De mucho Dijo Señor A mí no me vas a lavar los pies No, 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 no Cuidado Lávaselos a nosotros A mí no Por acá no Porque él se sentía Como indigno Como así Que el Señor Lavando esos pies Que estaban sucios Mugrientos Porque andaban las calles Porque era la forma De caminar Con sandalias No, no, no Yo no voy a permitir Y el Señor dijo No hay problema Pedrito Si tú no te quieres Dejar lavar los pies No hay problema Yo no te voy a obligar Pero eso sí Si no te dejas lavar los pies No tendrás parte conmigo Y cuando él escuchó No tendrás parte conmigo Dijo Ay Señor Lávame la cabeza Lávame el cuerpo Lávame todo Porque yo quiero Tener parte contigo ¿Qué hizo Jesús En ese momento? Estaba enseñándoles Humildad Mansedumbre Hermanos Si usted quiere ver Avivamiento en San Luis Si usted quiere ver La gloria de Dios Bajémonos Aquí no importa El que es preparado El que no es preparado El que tiene una finca Muy costosa El que es un empleado Esto aquí no vale Aquí somos uno Aquí el grande Se llama Jesucristo Aquí el grande Se llama Jesucristo Aleluya Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Yo siempre he creído Que esta iglesia Solo tiene un Señor El resto somos cargaladrillos Como decía el hermano Eliseo Somos siervos Y cuando usted tiene Un espíritu de siervo Usted ama lo que hace Usted ora por lo que hace Usted no quiere ver el fracaso Usted quiere ver La gloria de Dios Usted quiere ver gente salva Usted quiere ver maravillas Pero el que es orgulloso Dice pues si la iglesia Crees que bien Si no Y eso cuando yo predique Eso se llena Es urgente Pero cuando predica La hermana Juliana No Y cuando predica Alguien que es muy sencillo Que no tiene De pronto todos esos talentos Que de pronto tú tienes Entonces está sentado Por ahí en la banca Atrás Mira como está predicando A veces suele presentarse En las diferencias Entre las directivas Y yo le digo A las directivas Es triste Que a veces se le pasan Un año peleando A ver quién es el más grande Quién es el que hace mejor Cuáles son las ideas Mientras las almas se pierden Mientras los jóvenes Están esperando líderes Llenos del Espíritu Santo En armonía Mientras las mujeres Que están luchando Con maridos inconversos Con hijos impíos Están esperando líderes Que las inviten a orar Que las ayuden A llevar la carga Entonces a veces Entre las directivas Están peleando Es que no me gusta Lo que tú haces Es que no estoy de acuerdo Con aquello Es que es mejor mi programa Hermano yo quiero decirles Que aquí Si usted quiere ver La gloria de Dios No es su programa Es el programa de Dios Y cuando ponemos El programa de Dios Las cosas tienen que funcionar Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios La unidad Lo imposible Lo hace posible Jesús Reunió a sus discípulos Ya estaba previo A la crucifixión Y les dijo Yo quiero que ustedes Escuchen Esta oración Y comenzó A hacer esa oración Pero ahí estaban los discípulos Escuchando esa oración Y cuál fue esa oración Volvemos a repetirla Padre Que seamos Uno Así como tú y yo Somos uno Para que el mundo crea Que tú Me has Enviado Cuando la iglesia Se unifica Ahora hermano Esto no quiere decir Y quiero que escuche esto Esto no quiere decir Que a veces No somos diferentes Sí En la manera de pensar Dios ¿Por qué los matrimonios A veces se destruyen? Porque el hombre quiere Que la mujer Piensa igualito a él O la mujer quiere Que el hombre Piensa igualito a él Y no es así O a veces en la iglesia En una directiva Hermano Es que tienes que pensar Como yo pienso Y si no piensas Como yo pienso Y si no piensan Como yo pienso Como yo quiero Porque yo soy el líder Y el que manda, manda Que a veces mande mal Entonces las cosas No se van a hacer Sino como yo diga Déjenme decirle hermanos Que Dios no nos ha creado Como una fábrica de muñecos Igualitos No gracias a Dios Este Dios tiene tanto poder Que somos más Creo que llamamos Para siete mil millones De habitantes en el mundo Y no hay las huellas digitales De dos personas iguales Este es mucho Dios Que tenemos Como dice el hermano Soto Que tiene poder Para crear a cada persona diferente No somos una fábrica de muñecos Somos diferentes Tenemos pensamientos diferentes A veces tenemos gustos diferentes A veces tenemos maneras De ser diferentes Oh pero cuando se trata De hacer las cosas para Dios Cuando se trata del avivamiento Cuando se trata de orar y ayunar Entonces dejamos las diferencias Entonces dejamos la manera de pensar Y nos unimos en el pensamiento de Dios Y cuando nos unimos en el pensamiento de Dios El Espíritu Santo se derrama Y cuando el Espíritu Santo se derrama Hay ganas de evangelizar Hay ganas de predicar Hay ganas de orar Hay ganas de ayunar Porque no hay cosa más agradable Que orar cuando estamos en armonía Digamos gloria a Dios ¿Acaso no dice la Biblia? Mira cuan bueno Y cuan delicioso es Habitar los hermanos juntos Y en armonía Yo creo que esto se describe Esto se describe Y nos lo tiene que confirmar Cuando se manifestó El Espíritu Santo Entonces ¿Por qué demoraron 10 días? Porque entre ellos había diferencias Entonces tenían que arreglar entre ellos Ponesen en acuerdo Si perdóname Yo sé que el otro día Me las di de mucho Diciéndole al Señor Que me dejara sentar a la derecha Y a mi hermano a la izquierda Porque es que claro A veces esta carne pide posición A veces esta carne pide honores A veces esta carne pide lugares altos Oh pero déjeme decirle Que cuando esta carne uno la humilla Cuando esta carne uno la postra Cuando esta carne uno la tira en el piso Entonces el Espíritu es el que vive Y uno se da cuenta ¿Cómo anduvo Jesús? La vida de Jesús ¿Dónde dormía Jesús? ¿Qué comía Jesús? No tenía ni siquiera No tenía ni siquiera dinero en el bolsillo Tenía una túrica Donde el hijo del hombre No tiene donde recostar la cabeza Y la vida que él llevó tan humilde Hermano A veces Una vez me llamó un hermano Una hermana Un hermano Y me dijo Hermana Luz Marina Es que la queremos invitar Pero queremos hacerle una pregunta ¿Usted cuánto cobra por la venida? Le dije ¿Perdón? Le di por teléfono ¿Perdón? Porque es que me parecía Como descabellada la pregunta Perdóname José Mi hermana Discúlpeme Usted me está preguntando Que yo cuánto cobro Y es que a usted le han dicho Que yo cobro por el trabajo que hago No, no, no Hermana Luz Marina No, no Jamás Yo no he escuchado Pero entonces A mí El líder me dijo Pregúntele a ver cuánto cobra Para ver si tenemos Las condiciones económicas Porque esto por acá Es muy lejano Esto por acá Es muy, muy, muy arrinconado Entonces ¿Quién sabe si ella venga A ver cuánto hay que pagarle? No hermana Qué pena Mire si yo tengo la fecha libre Yo no estoy cobrando Yo no cobro el servicio a Dios Líbreme Dios de eso Hermana Pero entonces Que para hospedarla Entonces hotel o una casa Le dije No, no importa Yo estoy enseñada A dormir en África En el piso Yo estoy enseñada A dormir en el Chocó Estoy enseñada A dormir también En hoteles de cinco estrellas A mí no me importa Donde me lleven a dormir A mí lo que me importa Es que cuando yo Abro mi boca Para hablar de Jesús Su gloria se manifieste La palabra llega Y podamos ver a Dios Sobrándose Con poder y maravillas Ah Pero fue que después Me di cuenta Claro La pobre hermana Después fue que me di cuenta Que era que alguien Tremendo predicador Muchos conocimientos Si alguna vez lo llamaron Y dijeron Bueno yo quiero saber En tres días Cuanto puedo recibir Dijo hermana Por eso le preguntamos Porque hubo otra persona Que pasó por eso Cuidado hermanos Yo dije Libre Dios la iglesia Guarde Dios la iglesia Cuando nosotros Estamos pensando Que estamos en un servicio Por plata Cuando nosotros Estamos pensando Que nos tienen que rendir Pleitesía Que nos tienen que mirar Yo no sé cómo No por favor Bajémonos de esa nube Hermanos Seamos humildes No importa Tú puedes venir Del estirpe que venga Tú puedes venir De la sangre azul que venga No importa Ya fuiste redimido Con la sangre Del cordero de Dios Y tienes que bajarte Tú lo que necesitas Es poner todo A ver ¿Quién era Pablo? ¿Quién de nosotros Le da ni en el dedito Gordito del pie? Semejante excelencia Semejante poderío Semejante sabiduría Semejante conocimiento Y aparte de eso La altura espiritual Porque no es solamente Lo que él Con lo que él llegó A la iglesia Fue lo que él Recibió en la iglesia El poder de la palabra La unción de maravillas De milagros Pero era un hombre Que vivía sobre sus rodillas Que vivía sobre Sus rodillas Y entonces Él decía Hermanos Yo tengo un enemigo Muy grande Y todo el mundo Se quedó ¿Y quién será El enemigo de este hombre? Y él les dijo ¿Quiere que les diga la verdad? Y todo el mundo Estaba esperando ¿A quién va a señalar? A Pilato A Calfaz ¿A quién de ellos? Dijo hermanos El enemigo más grande Que yo tengo Es mi propia carne El enemigo más grande Que tú tienes No es el hermano Compañero de directiva No es Julano de tal No es aquel No es la suegra No es Julano No es Sotano El enemigo más grande Es tu propia carne Y él se trata de una manera Y él dice El bien que yo quiero hacer No hago Miren ustedes ¿Por qué hay que ayunar? ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que doblegar la carne? Porque el mismo Pablo dice El bien que quiero hacer No hago Y el mal que no quiero hacer Eso hago Era una lucha contra la carne El orgullo La altivez La vanidad Todo ese tipo de cosas Son carnales Contra todo eso Hay que luchar hermano Para que Dios sea glorificado Y él se trata de una palabra Que un día se la cité A una hermana Que me llamó por teléfono Y él dice Miserable hombre de mí Semejante altura de hombre De categoría En todo lo que le quisiera mirar Hijo Miserable hombre de mí ¿Quién me librará? Y una vez me llamó una hermana Ay hermana Y ella estaba hablando Así como por teléfono Como un poquito Como que era de De dedito parado Ay hermana Hermanas Que yo no voy a volver a la iglesia Yo soy una persona importante En la iglesia Yo soy una persona Porque yo he aportado Un poco de cosas Y dijo Pero yo no voy a volver a la iglesia Porque hermana Hablaron de mí Pisotearon mi nombre Y yo a hermana Luzmanina La llamó para pedirle un consejo Pero claro Yo si quiero serle muy clara En decirle Que yo no voy a volver a la iglesia A ver usted que me dice Para donde me va Porque yo allá no voy a volver Porque hermana Yo tengo que hacerme respetar Yo tengo que hacerme valer Porque yo sé quién soy Cuando ella terminó Pobrecita Se vino por la iglesia Y otra esquina A la pobre Porque yo le dije Hermana ¿Quién? ¿Quién en esta tierra? Le igual a mi Señor Y que dice la Biblia Que se bajó hasta los Le halaron las barbas Lo escupieron Le dijeron Demonio tienes Hasta lo azotaron Y las últimas palabras De él fueron Perdónales Porque no saben Lo que hacen Si este Dios Que no se halló maldad Ni engaño En su boca El creador De los cielos De la tierra Del universo El creador De la China De Japón El dueño Del oro Y la plata Se bajó Hasta donde se bajó Hermana querida ¿Quiénes somos tú y yo? Para que nadie Hable de nosotros Mijita Levante la cabeza Vaya a la iglesia Busque a Dios Y no pierda su salvación Dale un aplauso A la gloria de Dios Alabanzas al Señor 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 Porque hay algunas mujeres Que destruyen su matrimonio Perdónenme las psicólogas Aunque yo tengo Mi hija psicóloga Pero ella lo tiene muy claro No hazte valer Hay cosas en la psicología Que yo estoy de acuerdo Pero que estén también Amparaditas por la Biblia Porque hay muchas cosas que sí Pero hay otras cosas Entonces va la hermana De la psicóloga Es que me siento Como un poco traumatizada Porque es que mi esposo Me regaña Y a veces me hace Como sentir mal Porque estoy como gordita Y comienza pues Todo el juego Entonces ella Entonces la psicóloga Hazte valer Tú no puedes rebajarte Que te respeten Y comienza con poca cosa Entonces la hermana Llega a la casa Ah porque Supuestamente Le subieron Que la autoestima Que le subieron el yo Le subieron el ego Entonces como el diablo Nunca le da pan Al que le gusta Chocolatinas El diablo Nunca te atacará Por la parte más Por la Por la parte más fuerte El diablo siempre Nos ataca Por la parte más débil Entonces como el diablo Sabe Que a ella fácilmente Se le desanima Que el marido Le diga alguna cosa Entonces el diablo Le dice bravo Como quiero que se destruya Ese hogar Y que ella se vaya Y se busque otro marido Y esto se acabe Espera y verá Le voy a abrir la boca Al marido Para que le haga sentir mal Entonces la hermanita Como no es espiritual Sino solamente lo que le dice La psicóloga Entonces llega a la casa Y levanta la cabeza así Y el marido dice ¿Y qué te pasa? Mira cómo estás Ese vestido No es que te quedé Como muy bien Y ahora cuál es Esa arrogancia que tienes Que no Mijito respéteme Si quiere váyase Ya no aguanto Y daña el matrimonio Y después Están llorando Ay pastor Ayúdeme a orar Yo no quería perder A mi marido Yo no quería perder Porque les falta oración Porque en vez de que su marido Porque yo pregunto ¿Qué mujer casa del marido No la ha regañado nunca? Levante la mano Porque si no El mío es más malo De todos Que se bautice otra vez ¿Qué esposo alguna vez No le ha dicho Mija Ese vestido Como que no te queda bien ¿Qué? ¿Qué cuento? Ah no me queda bien ¿Por qué? No por esto y lo otro Bueno La verdad yo me siento bien Si estoy inmoral De pronto si me lo cambio De pronto la verdad Me dicen ¿Por qué pegarnos De jugadas hermano? ¿Por qué le hacemos daño A la obra de Dios? ¿Usted cree que cuando Un matrimonio En la iglesia Se divorcia La gente inconversa Que está acabada Que está destruida Los hogares que están Allá vueltos pedazos ¿Usted cree que eso Le trae la gloria a Dios A la gente que diga Uy se dañó el matrimonio De ese señor Y esa señora Que andaban con la Biblia Debajo el brazo Que eran que muy pentecostales Que cantaban Que oraban Y que eran un avivamiento Mire ahora no se pueden vivir Y por allá Diz que se divorciaron Y están separados ¿Usted cree que el inconversa Así? Claro que bueno Yo quiero ir a esa iglesia También para terminar así Pero cuando Hay un matrimonio Que tiene problemas Que tiene dificultades Pero ese hombre ora Esa mujer ora Dejan las diferencias Dicen vamos a orar El uno por el otro Vea el primero Que está aquí Interesado Que nuestro matrimonio Se desbarate Es el diablo No le vamos a dar gusto Ni le vamos a dar gusto Por nuestra salvación Ni le vamos a dar gusto Por nosotros mismos No le vamos a dar gusto Por nuestros hijos No le vamos a dar gusto Por la iglesia Para que la gente En la iglesia Se dé cuenta Que aunque tenemos problemas No somos tan débiles Para tirar la toalla Porque todos lo podemos En Cristo Que nos fortalece Y le vamos a mostrar Al mundo Que nuestro matrimonio No lo desbarata El diablo Para que cuando ellos Allá Tengan problemas Se vengan aquí A buscar Porque aquí Y si hay solución Alá ¿Sabe qué hacía el marido? Una casa de dos pisos La hermanita timbraba Y el marido Abría Abría por la ventana Y cuando ya eran las nueve Le decía ¿Usted qué viene a hacer? Aquí usted ya no tiene entrada No, mijito Pero es que el culto demoró Un poquito Ahora me Ah sí Espere un momentico ¿Sabe qué iba? Perdónen Iba y se orinaba En una basanilla Y agarraba la basanilla Con orines Y le decía Tome Bogotá Frío Y semejante clima Y la dejaba afuera O la dejaba Y a las doce de la noche Le abría la puerta Y la hermana Y está ahí pegada Y subía a las gradas Y se acostaba No peleaba No discutía Si esa pared habla Hablaba más Pero la madrugada estaba Señor estoy librando una batalla Para que ese hombre no se pierda Bienaventurado Cuando por mi causa Os vi tu pena Nos persigue Y dice Toda clase mal de vosotros Me entiendo Señor Que mi esposo no se pierda Yo lo perdono Mire yo fui testiga De cantidad de hombres Que se convirtieron Por mujeres Que les aguantaron borracher Entre ellas mi madre Mi papá llegaba borracho Y si esa pared habla más Habla Habla más de esa pared Que mi madre Ella llegaba Lo recibía Lo acostaba Le traía el guito de comer Y luego se iba al cuarto Señor sálvalo Señor libéralo Señor haz un milagro Al otro día se levantaba Y que en guayabado Y que jugo de guayaba Para quitarle el guayabo Mi mamá le hacía Esas jarradas De jugo de guayaba Y a veces mal geniado Peleando Discutiendo Mi mamá Señor hay poder en tu nombre Señor Tu cierra boca de leones Apaga huecos impetuosos Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Y él se cansaba De pelear solo Se cansaba de pelear solo No encontraba Con quien pelear Y mi mamá Ore y atiéndalo Cuando una mujer Obedece lo que dice Primera de Pedro El capítulo 3 El verso primero Que la mujer Se gane al hombre Sin palabras Y le manda a la mujer A ponerse un vestido Dice Y que se vista De un espíritu No es un vestido De Silvia Echeracio De la moda De Milano De Nueva York Dice que se ponga Un vestido Afable Y apacible Que es de grande estima Delante de Dios Cuando una mujer Hace lo que Dios Le manda Dios le da la victoria Por la obediencia A la palabra Usted puede orar mucho Usted puede ayunar mucho Pero si usted llega a pelear Porque hay mujeres Que oran y ayunan Señor salva a mi esposo Y cuando llegan a la casa Llegaron un poquito tarde Y el esposo le dice Que son estas horas Mira yo te estaba esperando Para comer No es que el culto Se redemoró Porque la hermana Luz Marina De Galvis predicó Ah si pero yo Voy a hablar con ese pastor Que esos cultos Tan largos Que aquella y el otro Y ella le dice Ay vea mijito A mi no me molesta la vida Vea déjeme en paz Porque para mi primero Dios Segundo Dios Y que usted cállese Y punto Y si no le gustó Víjito Empaque la maleta Y váyase Porque yo me quedo Con Cristo Entonces llega a la iglesia Y le dice Pastor yo soy tan espiritual Era lo que le dije A mi marido Eso es grosería Eso no se le dice Al marido Calle Calle Mi amor Que porque te demoraste Porque llegaste tarde Ay mi hijo Perdóname mi vida Si el culto demoró Un poquito Es que esa hermana Luz Marina Habla mucho Pero mi amor Sabes que Te voy a hacer un juguito El que te gusta Que cuento de jugo Mi amor Y sabes Te acuerdas Que el otro día Yo te había dicho Que te iba a preparar Una comidita Pues mi vida Antes de irme al culto Yo te preparé Esa comidita Y como al hombre Todo le entra por el ojo Y a la mujer por el oído La mujer se va a la cocina Y él está bravo Y ella va allá Y comienza Señor Tómale la mente Señor Tómale la mente Señor Tómale el corazón Y viene y le trae El plato de comida Y dice Mi amor Coma Y se acuerda Que tú me dijiste Que el domingo Que el domingo Que te acompañara A visitar a tu mamá Que nos fuéramos A las 10 de la mañana Claro, claro Yo te dije Pero como tú nunca Tus cultos Que a toda hora No mi amor El domingo Yo no voy a ir A la dominical Y te voy a acompañar Donde tu mamá Saliría Y este hombre No va a tener Escusas Porque va a decir Vea esta mujer Yo la grité Yo la traté mal Y mire Es que sirviéndome La mejor comida Dice que callada Te lo ganas Porque te lo ganas Porque Dios es fiel Y lo unes Con la oración Y el ayuno Y el Señor Te da la victoria Lo que pasa Es que ese tipo De mujeres No las hay Casi La muchacha Te voy a enviar Y dicen Yo me caso Y si me va mal Me divorcio Chao Por eso estoy estudiando Por eso me estoy quemando Las pestañas Yo pregunto Que generación Van a tener Que generación Van a traer Los muchachos Que están recibiendo Nuestro legado Si están pensando Así del matrimonio Que me caso Que yo no aguanto nada Que por eso estudio Y me preparo Entonces yo pregunto Te casas Si tienes hijos Y esos hijos Sin padres Y esos muchachos Van a tener problemas De pérdida de identidad Y una cantidad de cosas Porque no hay hogares estables Porque las muchachas Hoy en día No aguantan un cólico Hermana El día que tú te cases Tenlo por seguro Que vas a tener que llegar Con un espíritu de humildad De mansedumbre Llega a entender ese hombre Porque no hay peor castigo Para una persona Que se esté portando mal Con uno Y que uno haga Todo lo contrario El Señor dijo No nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Pero si no hubiéramos Desmayado Y cuando una persona Está agresiva contigo Y tú haces todo lo contrario Le tapas la boca Las rinconas Sin pelear Sin decir nada Porque Dios te da gracia Y te da la sabiduría Para hacerlo Demos una alabanza Al Señor Demos una alabanza Al Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios La iglesia Voy terminando La iglesia Sufre Algunos Escuche esto Algunas derrotas Por falta De unión Por no Poner Toda La voluntad Nuestra A la voluntad De Dios Dios quiere Su propio Equipo Pero que Él sea El que lo dirija Enseñándonos A hacer Su voluntad Bendito Sea el Señor Bendito Sea el Señor Cuando la gente Escuche Ve desunión En los hogares En la iglesia Cuando usted llega ¿Usted le parece muy lindo Llegar a su casa Donde tiene miembros De su familia Inconversos A comentar los problemas De la iglesia? ¿A usted le parece De mucha bendición Llegar a decir Es que vea El pastor Lo que dijo Es que vea La esposa del pastor Es que vea Me reuní con la directiva Y mire con lo que sale El líder Mire esa hermana No pero es que también Y ahí está su hijo Inconverso Ahí está su hermano Inconverso Ahí está su marido O su mujer Inconverso Y el día de mañana Pero es que vea No quieren venir a la iglesia Es que aborrecen la iglesia Pero porque será Que odian la iglesia Porque usted llevó el odio Porque usted llevó el rencor Porque usted fue imprudente Cuando llegue a la casa Hable bien de la iglesia Yo sé que la iglesia No es perfecta Pero tenemos el perfecto Que está perfeccionando Su iglesia Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Necesitamos Necesitamos Mostrar unión En todo lo que hacemos Para la gloria de Dios O nuestra voluntad Se quebranta Para que el sueño de Dios De ver una iglesia poderosa Y almas convertidas Sea una realidad O nos damos a las guerras A los conflictos A las habladurías Y el sueño de Dios Se frustra Y yo creo que si usted está hoy Aquí en esta culminación De este ayuno Y si usted se ha quedado Y desde esta mañana No es otra cosa Sino porque usted quiere mejorar Porque usted quiere dejar Cosas que no valen la pena Esta mañana Yo le escuchaba a alguien No sé quién era Yo estaba en mi rincón Que decía Señor por favor Es que yo quiero ser mejor Es que yo quiero cambiar Es que yo quiero Que aquellas cosas Que no te gustan Me las quite Y yo dije Oh Esa persona está logrando victoria Está logrando crecimiento Está logrando bendición Está logrando avivamiento En su vida Porque eso es lo que El Señor quiere Demos una alabanza Al Señor Demos una alabanza Al Señor Ojalá que en esta tarde Ya terminando El Señor Nos bautice Con un espíritu De amor Y de comprensión No es el tiempo De esgrimar La espada Del conflito Sino De ceñirnos De la toalla Del servicio Todos En un mismo espíritu En un mismo sentir La desunión Hace morir La iglesia Pero la muerte De la carne Hace Nacer La unidad Y la gloria De Dios Sobre la iglesia Se dice que Indira Gandhi Una vez llegó A una reunión De cristianos En un país Y resulta que Terminó Ella llegó tarde Y el culto Estaba para terminarse Y cuando Terminó el culto Y ella se quedó ahí Como que muchos No la reconocieron Pero ella se quedó ahí Porque quería Como escuchar Más palabra de Dios Pero resulta que En ese momento Se presentó Una discusión Entre varios hermanos Y no tuvieron la prudencia Y comenzaron a discutir Por algo Y este personaje Estaba parado en la puerta Y comenzaron Como a discutir Y de pronto Se unió otra Ah si Es que así es Es que como Es que eso Lo que ella tiene Lo que ella dice Lo que vale Y se unió otro Y dijo Ah es que el otro día También me pasó un problema Con ella Porque ella es así Y así Y el otro llegó Y dijo No es que la verdad Es que no vamos A poder funcionar Y se fueron uniendo A la algarabía Y a la habladuría Porque para los bochinches Y para los chismes El diablo encuentra gente Por eso hermano La Biblia dice Que Dice que Los pecados De la lengua Son gravísimos La vida Y la muerte Está en poder De esta Escuchen Hermanos El día que yo entendí eso Desde ahí Mi oración cambió Y jamás Yo le salgo Del cuarto de oración Sin decirle En la mañana Señor Hoy enséñame A hablar Lo que tengo que hablar Y a callar Lo que tengo que callar Y dice que ese personaje Se impresionó tanto De ver Esa habladuría De la gente Los unos contra los otros Que salió Y dijo unas palabras Que quedaron escritas Por mucho tiempo Si yo no hubiese visto Si yo no hubiese visto Que los cristianos Entre ellos Se pelean Y se hablan tan feo Los unos De los otros Y hubiese ido A una reunión Donde se hubiese hablado Más de Dios Yo me hubiese Por un poquito Me hubiese convertido Porque necesitaba a Dios Pero llegué ¿Ves? Porque a veces pensamos No el Espíritu Santo Se derrama Porque aquí no hay fornicación Aquí no hay adúlteros Aquí no hay hechiceros Aquí no hay adoradores de imágenes Somos un grupo Que estamos adorando Y glorificando a Dios Pero ¿Por qué no se derrama El Espíritu Santo? Porque no hay hechiceros Porque de pronto No hay drogadictos Porque no hay alcohólicos Pero hay lenguas sueltas Hay celos Hay señalamientos Hay divisiones en los grupos Usted sabe lo que es Que una directiva pase Dice que a dirigir un culto Y entre ellos Mientras el uno está predicando El otro está diciendo No, te acuerdas No, no Por favor, a Dios Vamos a tener que Darle cuenta Todo lo que hacemos aquí No estamos jugando a iglesia Esto no es una escuela Esto no es un colegio Esto no es una universidad Es la iglesia de Dios De los santos Donde con celo Atendemos las cosas de Dios Yo quiero invitarles Que vengan a este altar Nadie se va a arrodillar Vengan hermanos Se van a tomar de las manos Toda la iglesia Todos los que pertenezcan A esta iglesia de San Luis Por favor Se van a tomar de las manos No importa que Si pueden De pronto Acercárselo un poquito más acá Para que los hermanos Se puedan acercar allá Yo te pregunto esta tarde ¿Te habló Dios Estos días? ¿Quieres en esta tarde Hacer un pacto con Dios Y un compromiso De que de la iglesia de Dios De que de ahora en adelante Tu vida va a ser Una fuente No de agua estancada Ni sucia Ni llena de telarañas Sino que tu vida Sino que tu vida Hacer un pacto con Dios Y se tira lo profundo de la mar Que ser piedra de tropiezo Para un pequeñito Suelta esa oración Que quieres decirle a Dios Aprieta la mano De tu hermano De tu hermana Perdona Perdona esta tarde Eso es San Luis Te necesita Mientras tu vas orando Escucha esto Ahí en voz Un poco baja Nosotros estuvimos aquí Donde el hermano Villada El jueves Llamado Santo Vinimos a pasear A descansar un poquito Creo mi esposo Estuvo un momento En la vigilia Que tuvieron un ratico Pero el día viernes Escúchenme hermanos De San Luis Ahí vaya orando Pero escuche esto Cuando fuimos a salir Habían unos espacios Llenos de gente Y venían en la procesión Nos tocó que parar Varios puntos Hasta salir Cantidad de gente Rezando Rezando Y se me vino un pensamiento Y se lo voy a transmitir Yo dije Señor ¿Qué pasaría Dentro de un año Que en los días llamados Porque tuvieron un programa Muy bonito Yo sé jueves Este jueves llamado Llamado Santo El programa que tuvieron aquí Pero qué pasaría Si ese jueves Ese viernes Ese sábado Llamado Santo Mientras todos estos Religiosos de San Luis Están adorando Sus imágenes Están en la tradición La iglesia estuviera unida Orando Reprendiendo La idolatría Reprendiendo Todos los espíritus Por el espíritu santo Sentí en el carro Y yo dije El día que Dios me permite Ir a San Luis Se lo voy a decir Porque yo iba en el carro Mi yerno iba manejando Y comencé a sentir Yo dije Toda esta gente Está aquí Tal vez los hermanos El diablo les pondrá Es que esto es duro Es que la gente En San Luis No se convierte No, no hay lugar duro Hay iglesias Sin avivamiento Pero que se atenga El diablo Porque dentro de un año Mucha de esa gente Va a ser tocada Porque aquí Hay una iglesia Que el mundo la ignora Pero que esta iglesia Se está llenando de poder Se está llenando de autoridad En armonía Y en comunión Van a ver la gloria de Dios Levanta los brazos Con los de tu hermano Y comiencen a orar Por San Luis Bendito Dios Y Padre Celestial Yo creo que San Luis Puede tener un avivamiento Que tenga que salir Por Medellín Que tenga que salir Por todo el distrito Y los demás Pueblos, peredas Sean inspirados En una iglesia Que fue capaz De dejar las diferencias En una iglesia Que se despojó Del orgullo Del altivez De la pereza De la necedad Y muchos tendrán Que aprender Que la iglesia de San Luis Se convierta En un centro De avivamiento Donde otros Van a aprender Que Dios hace maravillas Señor Yo sé que tú estás aquí Esta tarde Sana heridas Derrama espíritu De perdón Trae armonía Y comunión Y comunión Señor Por favor Bendice las directivas Quita los celos Quita las competencias Quita las diferencias Únelos Que esta oración Que tú hiciste Previo a la crucifixión Padre Que seamos uno Así como tú y yo Somos uno Para que el mundo Crea que tú me has enviado Sea una realidad En esta iglesia En San Luis Sea una realidad En la iglesia De San Luis Trae avivamiento A la iglesia Antes de que El pueblo Se avive O la vereda Tiene que haber Avivamiento En ti A ver Deja que el avivamiento De Dios Te llene Llénate 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 Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Toma la iglesia Señor aquí Toma la iglesia Señor En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Toma los Toma los jóvenes Señor Toma los adolescentes Toma los adultos Toma los ancianos Toma las mujeres Toma los líderes En el nombre De Jesús Hay poder 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 Yo reprendo En el nombre De Jesús Todo espíritu Y mundo Que esté Oponiéndose Al avivamiento De San Luis Yo reprendo En el nombre De Jesús Toda fuerza Contraria Que quiere impedir El avivamiento En San Luis Queremos ver Tu gloria Queremos ver Tu gloria Suelta tus manos Suéltalas Suéltalas Queremos ver Tu gloria Repítelo Queremos ver Tu gloria Dilo Dilo Cuantos quieren ver La gloria De Dios Cuantos quieren ver La gloria De Dios Cuantos quieren ver La gloria Locos quieren ver La gloria De Dios Señor manifiesta Tu gloria Señor manifiesta Tu gloria Señor manifiesta Tu gloria Señor dale madurez A la iglesia Dale madurez Dale madurez Dale madurez Armonía en los hogares Armonía entre los esposos Armonía con los hijos Armonía con los pastores Armonía en las directivas Armonía en los servidores Armonía, armonía Porque un reino dividido No puede permanecer Pero si dos en la tierra Se ponen de acuerdo Para pedir algo creyendo Lo recibirá